Bienvenidos a Mapa Geopolítico. Vamos a revisar lo que se sabe hasta ahora sobre la nueva incursión de militares ucranianos en Belgorod. Vamos allá. Recordemos, quiero iniciar recordándoles que tuvimos una incursión de militares ucranianos en el día 23 de mayo desde el área de Velika Pizarivka hacia las áreas de Kosivka, esto es en Belgorod también, y para varias áreas como Glotobo y otras áreas en el área de Belgorod. Esto fue el 23 de mayo. Hoy en la mañana rusa, el ejército ucraniano intenta por dos vías llegar hacia el territorio ruso. Vamos a revisarla. Estamos en el área norte de la región de Kharkov con la zona de Belgorod, Rusia, esto que está pintado en rojizo. Ok, entonces tenemos varios días diciéndoles en este canal el ataque masivo que se estaba realizando en estas áreas en Belgorod por la artillería ucraniana, el área de Chevequino, el área de Novaya, Talbozanka, todas esas áreas han sido, inclusive Murón, acá tenemos Murón, han sido bombardeadas masivamente por la artillería ucraniana en los últimos días. Aproximadamente en las últimas dos semanas han sido, no han parado, no han cesado estos bombardeos. Incluso en uno de los días hasta 240 rondas de proyectiles fueron lanzadas hacia estos pueblos, sobre todo en Chevequino. Bueno, el día de hoy hubo dos intentos de incursiones desde Bolchans hasta el área de Chevequino, acá la tenemos, y otra desde las áreas de Hatiche y Ojisebe hacia las áreas de Novaya, Talbozanka, que la tenemos acá, y Chevequino acá. Entonces, hasta acá, muy claro, dos intentonas de incursión por parte de tropas ucranianas, facilitándoles todo tipo de arsenales, todo tipo de vehículos suministrados por la OTAN hacia el territorio ruso. Vamos a ver qué nos dicen los informes sobre esta situación. Vamos allá. Nos dice lo siguiente, en el primer intento hacia el área de Chevequino, nos dice que 20 guardias fronterizos y 20 reclusas y reclutas ingresaron a la batalla en el área del puesto de control automático de Chevequino. Vamos a revisar este puesto fronterizo. Acá lo tenemos, este es el área que les menciono, y acá está el puesto fronterizo. Hasta acá lograron ingresar o incursionar las tropas ucranianas en este sector. Bueno, sigue diciendo el informe, a ver, uno de los tanques, porque hasta tanques llevaron hasta esta zona, se acercó a la frontera estatal y finalmente fue destruido. Más tarde, la artillería y la aviación rusa funcionaron y se reflejó la salida del ejército ucraniano en estas áreas. Ya no podemos estar hablando de grupos de RG en esta zona porque se habla de una incursión de más de 75 militares pro ucranianos o militares ucranianos en estas dos áreas. Mire, nos dice en total, para que tengamos una idea, en total más de 50 militares ucranianos, cuatro vehículos blindados de combate, un vehículo de combate del sistema de lanzamiento múltiple Grab BM-21, una camioneta, fueron destruidos en el territorio fronterizo en Ucrania, tanto en el ataque hacia Chevenkino, hacia esta zona de Chevenkino, como el ataque de Deogitzebe y de Jehatishe del ejército ucraniano. En estos dos intentos se destruye, vamos a repetirlo, lo que se destruyó en estos dos intentos, 50 militares ucranianos abatidos o heridos en estas áreas, cuatro vehículos blindados de combate, un vehículo de combate del sistema de lanzamiento múltiple Grab BM-21 y una camioneta en estas dos áreas. Vamos a revisar qué nos dice la intentona de incursión desde estas dos áreas, a Chevenkino, que acá vemos la notificación de bombardeo por parte de la artillería y la aviación rusa en esta área, incluso allí comienza un video de la fuente pro-ucraniana, donde nos dice claramente que estos vehículos militares ucranianos penetraron ciertamente al territorio ruso, allí podemos verlo claramente. Entonces nos dice lo siguiente, en esta área, hacia el área de Novaya Talbozanka, un grupo terrorista, dice acá la fuente rusa, de 15 militares, intentó penetrar en el territorio de la federación a lo largo del margen izquierdo del río Cebesky-Donet. Acá tenemos claramente el río Cebesky-Donet. Voy a atintártelo acá de azul. Mira por dónde baja todo este río, ¿ok? Incluso llega hasta la zona de Krasny-Limán y sigue hacia la zona sur, a través del canal por el sur de Artiemont. Bueno, esa es otra historia. Entonces nos dice el reporte que a lo largo del margen izquierdo del río Cebesky-Donet, en dirección a Jatishevo, ¿ok? Allí claramente no los dice. Vamos a ampliar un poco el mapa. Acá tenemos la zona. ¿Ok? Nos dice que en dirección a Jatishevo y Novaya Talbozanka. Los militares ucranianos volaron por los aires, atención con esto, volaron por los aires en un campo minado. Y esto nos lleva a la reflexión porque decíamos en la incursión del 23 de mayo que no nos explicábamos cómo no habían campos minados en el avance de las tropas ucranianas hacia el territorio ruso. Bueno, acá sí se encontraron las tropas ucranianas en territorios minados y pues parte de sus vehículos y de sus militares fueron volados por los aires, como dice el informe. Y sus restos fueron destruidos por artillería rusa. Pero hasta dónde, luego de ser atacados, vieron el video de cómo penetraron estos vehículos ucranianos. Luego acá comienza un video de cómo fueron atacados por los sistemas de lanzallamas pesados TOS-1A ruso. Estos militares ucranianos partieron desde las áreas de Bolchans hasta la zona de este pequeño asentamiento de nombre Limán y desde las áreas de Jatiche, igualmente de Oji Cerve. Acá fueron atacados con sistemas pesados TOS-1A desde varias posiciones y de artillería rusa. Por ello, las pérdidas cuantiosas del ejército ucraniano hacia estas posiciones o hacia el territorio ruso que intentaron incursionar al territorio ruso. Entonces, esta es más o menos la situación que pasó en horas de la mañana en territorio ruso. De nuevo, un intento de incursión por parte del ejército ucraniano de facciones pro-ucraniana hacia el territorio ruso. Recordemos de nuevo que la primera incursión se dio el 23 de mayo en otro asentamiento de la región de Belgorod. Luego de esta incursión, el ejército ruso atrajo una diversidad de equipos hacia esta zona de diversas áreas protegiendo los asentamientos fronterizos en esta área. Las personas civiles e incluso el gobernador de Belgorod nos decía que muchas de estas personas en Chevenkino, Novaya, Talbosanka han sido evacuados de sus hogares producto de los bombardeos masivos en esta área. Pues el ejército ruso está fortaleciendo toda esta zona para evitar que el ejército ucraniano y tropas o facciones pro-ucranianas logren de nuevo este tipo de acciones hacia el territorio ruso. Incluso la fuente pro-ucraniana nos cuenta lo siguiente, nos dice una alerta que tenemos acá. Cuerpos de voluntarios rusos y la región Freedom of Russia publicaron un video en el que se dice estar en la frontera, ciertamente como te lo demostré en los videos, las tropas rusas o estas facciones pro-ucranianas lograron penetrar a territorio ruso pero fueron repelidos tal como lo nombramos en nuestro mapa. Fíjate, toda la cantidad de bombardeos del ejército ruso, sistema pesado, la aviación estuvo muy atenta, muy activa, bombardeando todas estas facciones del ejército ucraniano que intentaron entrar a territorio ruso como hemos mencionado, con equipo pesado, equipo blindado y fueron repelidos. Es más o menos el panorama que se planteó en horas de la mañana en el territorio ruso, repito, en el área de Chevenkino y Novaya Talbozanka en Belgorod, la región de Belgorod. Bueno, espero que se haya entendido lo que pasó en las últimas horas en este frente, en la zona norte de la región de Kharkov y en la zona sur de la región de Belgorod, Rusia. Bueno, nos vemos en un próximo informe. ¡Gracias!